En lo más profundo de nuestras tierras estamos recuperando la cultura originaria que sostiene nuestro país, reverdeciendo el campo y reconstruyendo los lazos comunitarios. Sembrando vida impulsa la autonomía de la gente, generando empleos y fomentando el respeto al medio ambiente, al tiempo que rescata el valor de nuestros pueblos y fortalece a las familias campesinas, que son el pilar de las comunidades. Yo hasta le digo a mi familia, me admiro mi milpa, que cómo está bonito, de verdad. Y yo nunca hago milpa y me da mucho gusto, me da satisfacción de ver mi milpa así, me da ánimo. Bienvenidos pregoneros, y como pudimos ver en el video, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio del programa Sembrando Vida en la Comunidad El Nayar en Nayarit. Así es, como tú bien dices, este programa prácticamente inició en julio de este año, en el que prácticamente varios estados de la república están ahí colundidos. Más adelante también vamos a ver cuáles son estas 19 entidades. Exacto, son 19 entidades. Ya iniciaron en Durango, comenta el presidente que ya hay 3 mil campesinos trabajando ya con este programa. Ahorita vamos a explicar más a detalle de qué se trata. Es correcto lo que te iba a comentar. Vamos, prácticamente es probable que ya algunos de nosotros sepamos sobre esta iniciativa, sobre este programa, pero pues también hay algunos que no estamos enterados de ellos y es muy importante, por lo cual vamos a tomarlo el día de hoy y vamos a explicar ciertas características y cuáles son los avances que ha tenido hasta el día de hoy, que ya prácticamente va para un año. Habían comentado prácticamente porque se fomentó desde febrero. Empezó ya poco a poco, a partir de julio, con buenos resultados. Claro, es otro de los grandes proyectos del gobierno de la república que va o tiene como objetivo la generación de 400 mil empleos. Incluso está la reforestación de un millón de hectáreas. Esto la verdad es algo muy bueno porque aparte de que se está tomando en cuenta a las comunidades campesinas, rurales, como siempre, la gente con menor recurso, se está tomando en cuenta el medio ambiente. Así es, como tú bien dices, la gente que tiene menos recursos, pero la gente que trabaja más, la gente que se levanta desde muy temprano, pues a lo que ellos saben hacer. Son los que nos dan de comer, como dice el presidente, en realidad. Gracias a ellos el alimento llega hasta nuestros hogares. Así es, cabe recalcar, y lo decimos, lo bueno que tenemos este espacio para decirlo, ya era hora de que se volteara a ver a esa gente que realmente lo merece. Y este es uno de los objetivos de nuestro presidente. Esa gente olvidada desde hace mucho tiempo, ya es hora de que se le premie en cierta forma. Y Sembrando Vida busca esto. De igual forma, otra cosa que ya se estaba perdiendo, pues era prácticamente la cultura en estas zonas. Ya no se hacía lo que era el sembrarío, que prácticamente muchas personas lo comentan. Sus hijos que van creciendo prácticamente olvidan estas tradiciones que tenían. Y se sienten muy felices, porque desde muy pequeños están viendo cómo se gana la vida. Yo creo que probablemente se ha perdido, bueno, desde mi punto de vista, se ha perdido un poco todo esto. ¿Por qué? Porque al no tener el recurso, no tener el apoyo de parte de los gobiernos, pues ellos ven que no generan, no pueden desarrollarse ni se han ido adelante nada más con su siembra. Entonces, lo van dejando estas nuevas generaciones, pues dirán, no, pues sabes qué, no tengo necesidad de hacerlo. Y buscan esto, la migración se va a otros países. Y qué bueno que lo dices, perdón. Ese es otro punto muy importante que busca este programa, evitar la migración. Exactamente. Que es muy doloroso para ciertas familias de que, pues desgraciadamente, al faltar empleo, pues uno tiene que buscar la manera de subsistir. Pues obviamente, pues están los niños, los niños tienen que comer, los niños tienen que ir en cierta forma a la escuela. Las cosas no son gratis. Entonces, ¿y qué quiere el presidente? Que la próxima vez que los ciudadanos migren sea por... Su propia decisión. ...por gusto, no por necesidad. Entonces, durante estos diálogos con los pueblos indígenas, pues él hace mucho énfasis, está siempre buscando, o su mentalidad es que los jóvenes, alejar a los jóvenes de la delincuencia desde el principio, desde que son pequeños. ¿Cómo? Apoyando a la educación, apoyando al trabajo, apoyando a todos. Todas estas mociones van directamente centralizadas a que cuando vayan creciendo, no tengan ellos la necesidad de buscar la delincuencia o meterse a cosas negativas. Entonces, es un proyecto muy, muy ambicioso y la verdad bastante bueno. Así es, ambicioso en el sentido de que se pretende, este, prácticamente, como tú habías comentado, reforestar un millón de hectáreas, un millón de hectáreas, y a su vez, pues también ayuda a que esas parcelas que prácticamente los campesinos no utilizan o prácticamente las tienen allá olvidadas, pues se vuelvan a reactivar. Claro, olvidadas por falta del recurso. Así es. Por lo tanto, también el presidente comenta, y lo vamos a ver más adelante de sus propias palabras, que aparte de entregarles, porque se va a entregar un árbol, en su caso, se les va a entregar árboles frutales, podría ser café, cacao, o árbol maderoso, que puede ser cedro, caoba, de hule, dependiendo de la zona. Exactamente, dependiendo mucho de la región, de lo que prácticamente ahí se produzca, y pues sea viable para, pues obviamente para el medio ambiente, en esa entidad. Aparte de entregar este árbol, se les va a dar un apoyo en especie, que significa que se les van a proporcionar los insumos, las herramientas, las plantas, como ya mencionamos, y mensualmente... Ahí es una gran noticia. Exacto. Mensualmente se les va a entregar a los campesinos que se inscriban a este proyecto, porque también tiene sus requisitos. Se les van a entregar 5 mil pesos, de los cuales 4 mil 500 se les van a entregar directamente, y en automático 500 pesos van a quedar como un ahorro, como explica el presidente en esta conferencia que da, en esta plática que tiene con ellos. Durante todo su sexenio, esta gente va a poder trabajar el campo. Pero una vez que termine él, con este ahorro de 500 pesos mensuales, él pretende que cada campesino pueda seguir trabajando por lo menos un año más, con el ahorro automático que se les va a generar. O sea, él siempre pensando, incluso a futuro, cuando él ya no esté en el poder, va a dejarlos prácticamente protegidos un año. Así es. Uno de los tantos proyectos que piensa en eso, en el futuro, porque él lo dice, no va a haber reelección. No va a haber reelección, y ese es un punto muy importante. No me voy a reelegir, pero quiero dejar mi semilla. Quiero dejar que algo prospere y siga adelante. Incluso es eso, es una herencia, porque los árboles obviamente se van a sembrar ahorita. Y no van a crecer mañana. No van a crecer mañana, 20, 30, 40 años, él mismo lo dice. Eso va a ser la herencia a los hijos, a los niños de estas comunidades, quienes van a poder disfrutar de todo esto que se va a reforestar. Qué bonito, ¿no? Ahí prácticamente, aunque no quieran, digamos, no sabemos, igual y regresen en algún momento a la oposición, no creo que sean tan imprudentes del querer talar todo esto que ya se está haciendo. Porque yo creo que serían muy, muy juzgados. Por eso es que lo toma con esas palabras. Es una herencia, algo que va a estar, Dios quiera, miles de años. ¿Por qué no? Así es. Así es. Se le puede sacar mucho provecho a todo esto, que los agricultores tengan esta facilidad de poder volver a trabajar sus tierras. Muy bueno. Recuperar sus raíces. Recuperar sus raíces. Pero bueno, ¿cuáles son parte de los requisitos? Así es, es muy importante. Como todo, obviamente, ser mayor de edad. Ese es uno de los requisitos básicos. El otro, obviamente, es llenar una solicitud para inscribirse al programa. De igual forma, un requisito, y es importante, es tener o poseer tierras de 2.5 hectáreas, en las cuales, pues, obviamente se va a ir trabajando. Y el último requisito, pues, es tener ingresos inferiores a la línea de bienestar rural. Así es. Esta línea del bienestar mínimo o rural equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes. De igual forma, cabe recalcar, o más bien queremos mostrarles, pues, una tabla de cómo en las siguientes entidades se está llevando este, pues, esta evolución, o más bien, en qué porcentaje ya vamos. Claro. Vamos a verlo. Así como podemos observar en la tabla, ya existen 229 mil 91 sembradores registrados, equivale al 99.6%. Estos sembradores incluso ya cuentan con su tarjeta y cuentas bancarias propias. Como podemos ver también ahí, mira, uno de cada tres es una mujer. Es una mujer, así es. Bueno, qué bueno que se, pues, que esto sea, pues, equitativo, ¿no? Sí, por supuesto. En el estado de Campeche, la meta es de 10 mil. Se han registrado 9 mil 974, de los cuales 3 mil 393 son mujeres y 6 mil 581 son hombres. Esto es muy bueno. Bueno, ese es como un dato. Obviamente ya pudimos ver los demás estados, pero, pues, se está manejando bien, ¿no? Prácticamente son estados del sureste también que se están tomando en cuenta. Qué bueno. Y ahí menciona que ya cada uno de ellos cuenta con su tarjeta, porque como también menciona el presidente Andrés Manuel, ya se creó el Banco del Bienestar y se planea tener 13 mil sucursales en estos municipios, en todos estos poblados. De hecho, también de igual forma comentó que ya prácticamente se van a acabar de que se les designaba supuestamente el apoyo a una persona y este, pues, obviamente hacía sus moches, nunca llegaban los recursos, por eso es que no se avanzaba en cuanto a estos temas. Pues es una buena iniciativa lo que está haciendo. Claro, esto ya es de manera directa al trabajador. Sin intermediarios. Exacto. Ya basta de estarle dando un ingreso a una persona que ni siquiera trabajaba. O sea, molesta ver que la persona que realmente se ensucia las manos, que se levanta temprano, como ya comentamos, no gane, no perciba lo que merece. Exactamente. Y bueno, pues, esto es prácticamente uno de los programas que, a mi parecer, pues es muy importante. A mi parecer es uno de los programas, y es a título personal, para mí el favorito. ¿Por qué? Porque se voltea a ver a esta gente que tiene muchas necesidades. Digo, nosotros no somos millonarios, no ganamos la tonelada de dinero, pero, pues, vivimos entre lo que cabe bien. O sea, no nos falta, al menos, gracias a Dios, el pan cada día. En cambio, hay gente en esas comunidades que, sinceramente, hasta se quitan el bocado de su boca para ver que sus hijos coman. Y eso, la verdad, da un poco de tristeza. Entonces, para mí este programa es muy bueno, es muy bueno. Ojalá y siga, y se les apoye con más recursos todavía. Porque ya basta, ya basta de ver que unos cuantos se den la vida extravagante y millones de personas en el país sufran de desnutrición y falta de educación. Así es, Irving. Estás en lo correcto. Y yo creo que es el sentir de la mayoría de nosotros, los mexicanos, ¿no? Ya estuvo bueno con el ventajismo y la desigualdad en el país. Digo, esto es, como se ha dicho siempre y en todos nuestros videos, hemos recalcado, hemos comentado, es un proceso paulatino, lento, que quizás en seis años no le dé tiempo al presidente. ¿Qué más quisiera él que hacerlo todo de manera...? Pero está sembrando una semilla como prácticamente es su programa Sembrando Vida, ¿no? O sea, está buscando él dejar este legado. Así es. Bueno, y pues esto no es para estar tristes, al contrario, es para estar alegres, porque pues, gracias a Dios ya se les volvió a ver. Sin embargo, queremos despedir la nota. Pues, como siempre, aquí esto nunca lo van a ver en televisión, mucho menos en los programas chayoteros, que solamente muestran las cosas malas. Aquí se ve en este video que vamos a presentar cómo la gente realmente sí apoya y quiere al presidente de la República. Y lo decimos, esto jamás lo van a ver por televisión, porque ya sabemos que esas cadenas, pues, están compradas. Pero bueno, les dejamos con este video y esperamos en serio que les guste este tema, que en lo particular, pues, es muy bueno. El pueblo está conmigo, el pueblo, 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 ¡Rexigente! 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 ¡Presidente! 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 Sea punos, los árboles que se den, maderables y también, si se puede, frutales. Y la milpa, si se da en algunos lados. Bueno, se les va a entregar la planta al ejidatario, al comunero, al pequeño propietario. Se les entregan la planta. que se producen viveros, ya sea de la Secretaría de la Defensa o viveros comunitarios. Se entrega la planta, pero no solo es la planta, se les da para que la siembren. Se les paga jornal. Cinco mil pesos mensuales de jornal. Cuatro mil quinientos directos y quedan quinientos de ahorro. Porque van a estar sembrando todo el sexenio, mientras yo sea presidente. Y lo que quiero es que cuando yo termine en el 2024, ese ahorro de quinientos alcance para un año más. Sí se entiende, ¿verdad? Bueno, vamos ya a aplicar aquí en el Nayar ese programa. Y van a hacer empleos permanentes, no temporales. Es para que ustedes, sus hijos, puedan cultivar su tierra. ¡Presidente! ¡Presidente! Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, apóyennos con el like. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, nosotros no somos agricultores, pero sí sembramos la noticia. Ayúdenos con la campanita para que le llegue de manera inmediata nuestras notificaciones. Y recuerden, la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. ¡Nos estamos viendo!